¿Habría imaginado que un rico charquicán o un sofisticado plato gourmet serían parte del nuevo boom televisivo? Así es, reconocidos chefs se tomaron la pantalla con Ducurrealities de cocida, posicionándose como el fenómeno del momento. Si quiere conocer más, a continuación se lo contaremos. ¿Quién iba a pensar que todos los chilenos amantes de la buena mesa se deleitarían con muestras gastronómicas en la pantalla chica? El segundo semestre de 2014 se dio el vamos cuando se lanzaron dos programas de competencia culinaria reconocidos internacionalmente y que en nuestro país replicaron con gran éxito. ¿Será que estos shows televisivos abrieron el apetito de los compatriotas por aprender más sobre el arte de la cocina? Me gusta, creo que es un tema interesante, novedoso. Me encanta comer, me encanta la comida, así que también es entretenido para mí. La gente que le gusta el tema de la cocina, pucha, saca ideas, se pone en práctica, los motiva, es divertido. La verdad que está bueno, me parece copado. Viene hace un rato, tú ves el cable, hay distintos canales dedicados exclusivamente a la gastronomía. Entretenido, yo siento que la cocina es capaz de reunir a la familia, esto de también almorzar, no sé, en la cocina, que uno esté cocinando y uno va probando. Me gusta la dinámica que se da. Otro que vio este fenómeno desde cerca fue el animador de Top Chef, Julián Eiffelbein. Agotabalo porque fue un programa de grabaciones intensísimas, pero un lindo proyecto. Primero Top Chef, después el Master Chef. Además, ojo, en el cable, hace mucho rato que los programas de cocina, a mí me parece que son muy entretenidos, son distintos. Es una apuesta diferente. Claro, está que mostrar la interna del oficio del cocinero, y la rigurosidad con que se trabaja cada vez que preparan una rica cena o almuerzo, es una de las claves del éxito. Desde la conceptualización, desde haber empujado para poder instalar y ser un poco el motor para la instalación de la cocina en la televisión abierta. Me gusta que los chefs ahora estén siendo súper mega conocidos, tener al chef Carpentier, a Eño Carota, el gran también Carlos von Mühlenbrock, que siempre voy a su local a comer. Son personajes que, claro, ellos tenían un pasado televisivo, a lo mejor muy pequeño, pero que hoy día se ha ido acrecentando a raíz de los programas de cocina. Creo que uno aprende mucho también de ellos, uno se divierte también. Ojo que sus concursantes fueron uno de los ingredientes del fenómeno, pues desde profesionales de top chef, hasta amateurs de master chef, probaron sus habilidades gastronómicas. Apareciendo gente distinta, pues lo encuentro entretenido, que ya, que todo lo que sea cambio de tema, me parece interesante. Me gusta que hayan protagonistas que son gente que se gana la vida trabajando, estudiando. Tanto ha sido la revolución del gusto por la cocina, que no solo carreras técnicas en institutos hay, pues varias universidades también han incorporado el área gastronómica en su oferta académica, creciendo en un 30% más. Si se tentó y quiere demostrar todas sus habilidades culinarias, le contamos que aproximadamente tiene un costo anual de 1.400.000 pesos. Una buena inversión se llama esto, pues el mercado laboral no solo permite trabajar en un restaurante, sino también crear su propio proyecto. Como ve, el boom de los chefs ha traspasado la frontera de la televisión, dejando más que claro que el fenómeno llegó para quedarse. Lo conozco.